Cárate en acción Continuamos en Timote, Estado Mérida En la tercera copa, Paraíso de los Andes Culminando, por fin, maravillosa pero canzona Me encuentro en compañía de los responsables de este maravilloso evento El Sensei Juan Monteran Y el amigo Gianni Pecori, presidente del club Exactamente Sensei, para empezar Hablemos del número Ya tiene un número La cantidad de participantes Son, bueno, 565 atletas Fue para nosotros un batacazo muy grande en este campeonato En verdad, fue una sorpresa Porque no esperamos tantos atletas para este campeonato El campeonato pasado llegaron a 200 atletas Y es increíble Estamos mejorando Estamos mejorando y las cosas se están haciendo bien Gracias a los representantes En verdad, de todo corazón a ellos Le agradezco de todo corazón Gracias a ellos este evento se está dando Y al doctor Que en verdad ha trabajado fuerte Para que este evento Se está dando resultado en este momento Pásale un momento el micrófono acá Al doctor Gianni Pecori Sí señor, así es Responsable de que Carata en Acción esté aquí Hoy presente En esta hermosa ciudad Sí, realmente es una ciudad Es una pequeña ciudad De verdad que estamos muy complacidos de tu presencia acá Estamos para eso Ya lo hemos venido trabajando desde hace tiempo Y bueno, sí, como dice el sensei Ramón Tenemos una grata sorpresa Esta es la tercera copa Paraíso de los Andes Hemos venido creciendo paulatinamente Pero este año ya sabíamos Que íbamos a tener una asistencia muy buena Pues rebasó nuestras expectativas Estamos hablando de 565 atletas Como ya tú lo sabes Los presidentes de las asociaciones de carácter De los estados vecinos Apoyo total Selecciones nacionales Selecciones regionales Realmente el nivel espectacular El arbitraje que hemos tenido Bueno, no hemos tenido ningún inconveniente Y una colaboración muy amplia Sí, de verdad que sí Y le agradecemos muchísimo A los doyos presentes Tuvimos delegaciones En principio Delegaciones con Muchos números De atletas Cerca de 10 Pero también nos hemos encontrado Con la sorpresa De que hay 4 o 5 atletas de distrito Y vinieron a inscribirse Igualmente de Aragua Que contabilizando la totalidad De los estados Estamos hablando de 13 entidades Al final fueron 13 Sí, fueron 13 Sí, sí Excelente Sé que existía el temor Al inicio Por la infraestructura Que es muy pequeña Sin embargo Puedes notar que Aunque el aglutinamiento De personas Era enorme Hubo Hubo mucho Mucho civismo Sí Eso es parte De la familia marcial Tú sabes que Bueno, eso no se ve En todos lados tampoco No creas Sí, bueno Tú sabes que Aquí se dio el deber ser Esa es la idiosincrasia De nuestro pueblo Y nos transformamos En ocasiones Nos vamos a otro lugar Y nos transformamos A veces de pronto El estrés de la ciudad Nos hace Con meter algunas rabietas Pero estando acá Que por eso le llamamos El paraíso de los santos Paraíso de los santos Este Todo el mundo se relaja Y disfruta Y el que no gana Se va contento Y el que gana Se va más contento Como han visto Como vieron El desempeño La fluidez El trabajo que se hizo Como ¿Qué les pareció? Bueno El trabajo que se hizo Fue demasiado grande Fue bueno La gente quedó satisfecha Estuve por Cada cancha Casi sé que Consiguió Preguntándole Cómo iba el trabajo Qué le parecía El campeonato En verdad La gente quedó conforme Muy agradecida Muy contenta Yo aspiro Que el próximo año Va a subir El porcentaje De atletas En verdad La gente se fue Muy satisfecha Vamos a empezar En principio Agradecerle A todas esas delegaciones Que tuvieron Bueno Y vinieron a apoyar Pues Este evento A todos esos estados Doyos También sinceramente A Dios Por estar en este momento Nosotros aquí Hiciendo un evento Por primera vez Tanto atleta Aquí en el municipio Miranda Timote Que nunca se había visto Tanto atleta En una competencia Y la expectativa Para el año que viene Mire Comenzar a trabajar Desde ahorita Porque la situación Es que Tenemos que sentarnos Y analizar Claro Imagino que las metas Fueron cumplidas Si, si Gracias a Dios Las metas Fueron cumplidas Gracias a Dios Todo salió bien Todo fue muy importante Lo que se dio Hoy Y para el futuro Yo creo que tenemos Que mejorar Una cosita Porque siempre hay Detallitos que siempre Quedan ahí Yo en lo particular Me voy Cargado de energía Además de cargado De trabajo Por supuesto Pero cargado de energía Sobre todo con la parte De los chicos Especiales Que realmente son Especiales Esa es la palabra Yo creo que el trabajo Que se está haciendo Y que está haciendo La organización de ustedes Es un trabajo Maravilloso Loable Y bueno Creo que cuando se trabaja Con amor Se obtienen Estos Estos frutos Así es Ok Eso es importante Si Los niños especiales Se ha hecho un buen trabajo Las La Chiganda Y Nori Rosa Ha hecho un buen trabajo Con sus Niños especiales También aquí en Timote Se ha hecho un trabajo Pequeño Pero ahí vamos Poco a poco Con niños especiales Es muy importante Oblucrarlos a ellos Porque también ellos Tienen su derecho Como tiene cualquier persona Claro Bueno De mi parte Karate en Acción Les agradece Que me hayan traído acá Para compartir Todo este trabajo Maravilloso Con los seguidores Que nos siguen A través Del internet De la televisora Y el internet En Venezuela Y el mundo Claro Y que sirva esta ventana Porque Todas las entidades Que tuvimos Son del centro Y del occidente Del país Sirve esta ventana Para que La gente del oriente Se anime Se venga Se estén unos días Con nosotros Y bueno Y compartamos Esta gran fiesta Marcial Desde Mérida Un saludo a todos Y continuemos adelante Todos hermanos En las artes marciales Por supuesto Bueno Le vamos a hacer Un pequeñito reconocimiento Por estar aquí En verdad Gracias Dios le pague Ahorita le vamos a hacer Un pequeño reconocimiento En nombre de la escuela Insisto Insisto Estoy profundamente agradecido Con ustedes Vale la pena El esfuerzo Claro 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 Bueno Bueno Esto fue Cárate en acción En Timote La tercera copa Paraíso de los Andes Nos veremos El año que viene Con la cuarta Cárate en acción Con la cuarta